Vamos a sumarlo a Federico Aurelio, que gentilmente nos está atendiendo. Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por sumarte. Hablábamos un poquito de los preámbulos de campaña, de un Millet volviendo a citar a Venegas Lynch. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo no había visto este acto de campaña que ustedes están mostrando. Hasta ahora, después de la primera vuelta, la verdad que la campaña ha estado bastante tranquila, que no se han generado demasiados hechos movilizadores para uno ni para otro. Entiendo que en la medida que nos acerquemos al debate, y sobre todo la última semana, es donde vamos a, primero, la sociedad engancharse más nuevamente con el proceso electoral, que medio que veo que se había desenganchado después de la primera vuelta, y en segundo lugar, en la cercanía de tomar la decisión, a darle más importancia a todo lo que sucede y a todo lo que dicen los candidatos. Que es el gran problema que hoy están teniendo, que la gente no está para nada enganchada con lo que hacen los dirigentes, entonces no tienen la repercusión que ellos pretenden. Claro, claro. ¿Vos sabés qué? Marcábamos, Federico, recién. Yo marcaba puntualmente esta idea de un Millet volviendo, volvió a cantar ayer. Ayer, como dice él, rugió el león nuevamente, cantó la canción de la renga con la que está en conflicto, etcétera, etcétera, y volvió a aparecer ese preámbulo libertario, más había utilizado aquel preámbulo... De la Constitución. ...del preámbulo, digamos, de la Constitución, que había utilizado Alfonsín en el cierre de campaña. ¿Qué te imaginás para los próximos 11 días? Perdón, ¿vos tenés números? Sí, sí, claro, tenemos números. ¿Y qué te está dando? Yo diría que ninguno puede estar confiado en que tiene la elección ganada, ni mucho menos. Veo que es un escenario abierto. Y aparte hay que tener en cuenta, Facundo, dos cuestiones muy importantes de las tantas que hay que tener en cuenta en un balotage. En primer lugar, que los movimientos, digo, de las diferencias que uno puede estar viendo hoy, los movimientos valen doble. Es decir, que si hay algún candidato, supongamos que está cuatro puntos abajo, no tiene que crecer cuatro puntos. Con que crezca dos puntos y pico, es muy probable que ya gane, porque son dos puntos y pico que probablemente pierda el otro contendiente. Claro, te defina, por supuesto. Y en segundo lugar, recordar que en los últimos dos procesos electorales, hubo movimientos de la última semana mayores que la diferencia que hoy estoy viendo entre los dos candidatos. En la primaria, Milley creció en nuestras mediciones cinco puntos en la última semana. Y en la primera vuelta, Massa creció entre tres y cuatro puntos en los últimos tres días. No, semana. En los últimos tres días, jueves, viernes, sábado, que nosotros tuvimos la suerte de medir. Entonces, lo que yo diría es que el escenario está absolutamente abierto. Hay que ver cuáles son los ejes finales sobre los cuales los que no tienen claro a quién votar, hacia dónde se orientan. Sobre todo, el tercio de argentinos que no votó a ninguno de los dos en la primera vuelta. Claro. Déjame recordar, con Analia hablábamos recién del cierre de campaña de Alfonsín y cómo serán estos cierres de campaña. Milley apostaría a Córdoba, veremos más a qué es lo que sucede. Recordame ese archivo. Alfonsín, 1983, lo que sucedía justamente en el cierre de su campaña y otra vez el preámbulo que aparece o por primera vez aparecía por recomendación de alguien, ¿no? En Analia vos decías que... De la semióloga que lo asesora Lucrecia Escudero. ¿Qué le había pedido? Un rezo laico. No, ella le dijo, usted tiene que terminar con un rezo laico. Ah, a ver cómo terminaba Alfonsín. Y en todas partes del vuelo Ejecutivo. Ese cierre multitudinario, ¿qué cierre, no, Férico? Y claro, y bueno, en ese momento además del pleámbulo, imaginate, saliendo de la dictadura. No, qué significado. ¿Qué decía Férico? Hizo una gran campaña Alfonsín en aquel momento. Nosotros tuvimos la suerte, la consultora, de trabajar en esa campaña que fue absolutamente inesperado en la victoria del peronismo. Nosotros lo pudimos ver, inclusive respecto a uno de los mitos que se construyó de aquella campaña, y lo mencionaron ustedes hace un ratito. El cajón. No fue el cajón de Herminio el causal de la derrota del peronismo. El peronismo ya estaba abajo en la intención de voto antes del cajón de Herminio. Entonces nosotros siempre lo que decíamos es que el cajón de Herminio era una demostración de por qué el peronismo iba a perder, pero no la causa por la cual el peronismo perdió. Porque ya estaba abajo en la intención de voto antes del cajón de Herminio. Tal cual. ¿Qué recordabas, Analia? No, sí, sí, que fue eso, que Herminio quedó así como un estigma de que por culpa de él siempre hay un culpable, pero efectivamente ya desde antes se veía viendo que el peronismo estaba por debajo del radicalismo. El haber, yo le pregunto, les pregunto a las consultoras, Federico, a Analia, el haber recitado Massa, el preámbulo, con casi el tono, o imitando el tono de Alfonsín, ¿le puede sumar voto radical? Bueno, todo ayuda, digo, nada, es determinante, obviamente, que siempre a alguno le puede, digamos, captarlo, le puede agradar, pero no es determinante, no lo veo como una cosa determinante. ¿Determinante? ¿Al Federico? Coincido, de paso aprovecho para saludar a Analia. Hola. ¿Cómo andas, Analia? Aprovecho para, sí, sí, coincido plenamente, no es por una frase que se determina un voto, ¿no? Los motivos del voto son multicausales, seguramente vamos a ver, lo venimos viendo, pero con más intensidad, un eje discursivo de Sergio Massa que apunten a ese votante radical, a ese votante más moderado que tuvo Bullrich, que a nuestro entender es el definidor de esta elección. Porque también, Federico, perdón, perdón, tampoco digo, porque mucha gente dice, y para no caer en esto, me imagino que lo deben haber pensado desde la política, ¿no? cualquier cosa por un voto, para no caer en eso, digo, ¿no? Sí, sí, los motivos de los votos van a ser muy diversos. Ahora, hay ejes que dejan claro cuáles son las vocaciones mayoritarias de los votantes de cada espacio, ¿no? en el caso de Miley no es tanto ni el candidato ni la propuesta, sino que es el candidato que está capitalizando esa vocación de cambio mayoritario que hay en la sociedad. En el caso de Massa, está profundizando más el tema de las propuestas, está profundizando más las virtudes que puede tener él como candidato, la capacidad para gobernar, la mayor gobernabilidad, es decir, que son los ejes que están queriendo desarrollar cada uno de ellos y habrá que ver, en la medida que nos acerquemos a la elección, a cuál les va a dar más importancia la gente, presumiendo de que ninguno de los dos comete un error grave de acá al día de la elección, ya sea en el debate o en algún otro momento que pueda generar el cambio de voto por parte de los que no lo tienen definido. Ya lo escucho a Massa porque hace algunas horas habló para Cadena 3, que es un medio por supuesto que sale en todo el país, pero con mucha referencia en la provincia de Córdoba, pero vos me dijiste Federico que ustedes tienen números, ¿se pueden dar? ¿podés contar qué números tenés? Bueno, se difundieron, estamos midiendo permanentemente la medición de esta semana recién la empezamos, en los números anteriores teníamos diferencias de alrededor de cuatro puntos a favor de Milley, es decir, que había descontado los siete puntos con los cuales había ganado Massa en la primera vuelta e inclusive estaba algo arriba, pero dentro del análisis de lo que yo les comentaba, de un escenario abierto y ese crecimiento lo tuvo principalmente por esa mayor vocación de votar a Milley que tiene el votante de Bullrich respecto a Massa. Pero habrá que ver cómo evoluciona y sobre todo teniendo en cuenta lo que antes te comentaba Facundo de que en los últimos dos procesos electorales en el marco de una sociedad bastante desenganchada de todo lo que pasa con la política recién se enganchan en los últimos días, en las últimas horas y generaron movimientos importantes en los últimos dos procesos electorales y es altamente probable que pueda suceder ahora. Pero hoy lo tenés arriba, vos tenés los mismos números en la Lía que... Sí, una situación entre empate y arriba dos puntos. ¿Empate? Sí, sí, sí. Y arriba dos puntos. Sí, pero de la semana pasada, pero sí. Ahí me está diciendo el doctor Salemi que nos está viendo que me dice prestenle atención porque Karina recita con él. Sí. Claro. ¿No? Canta la canción. También. Exacto. Todo. Claro. Es decir, como que... Al ladito, ¿no? Yo no sé si... Y bueno, por eso por algo Milei le dice el jefe... Tipo apuntadora o... Y bueno, dejame escucharlo a Massa cuando hoy hace un ratito jugaba de enigmático con el ministro de Economía y lo seguimos analizando. Dale. Argentina tiene... Centralmente el año que viene Argentina tiene bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones, eso va a revaluar nuestra moneda y nos va a permitir enfrentar la inflación. En paralelo vamos a un programa de déficit cero y sí le puedo decir que mi ministro de Economía no va a ser un ministro de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político. ¿Ya lo habló? Sí. ¿Y ya tiene su nombre? ¿Cuándo lo va a decir? En su momento. ¿Ahora en Cana 3? No, de ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya lo habló, ¿no? Bueno, pero él está en línea... Perdón. En, digamos, toda la línea discursiva de Massa, así como decía él, que si es todo por un voto, él viene con esta apertura continuamente abriendo desde... Creo que desde las elecciones generales que se hizo esa foto con todos los gobernadores radicales atrás, tiene esta línea de unión, porque además... Esto es parte de la idea del gobierno de Unidad Nacional, digamos. Claro. Pero además, siendo un balotazo, no les queda otra. Tienen que ir captando votos de todos los candidatos. Es así. Así, totalmente. Es decir, Massa hizo una muy buena elección de 37 puntos, pero tiene que conseguir un voto más del 50, y ese crecimiento de 13 puntos tiene una baja composición de peronistas, más. Seguramente hay mucho más antiperonistas que peronistas, y por lo tanto, para intentar atraerlos, tiene que mostrar lo que viene diciendo, ¿no? Que va a ser un gobierno de diversidad, de unidad, de... que va a conformar los dirigentes de todos los espacios políticos. Por lo tanto, ese seguramente va a ser otro de los ejes que vamos a visualizar de acá al día de la elección. Y sobre todo, a mí me parece que hay que ver el tema del debate, porque en realidad, si uno mira desde acá, es más factible que tenga mejor desempeño Massa que Milley. Milley no estuvo bien en los dos debates anteriores, sobre todo comparativamente con lo que es él en el escenario. También me pregunto qué nivel de virulencia, ya te doy Hernán, va a tener el debate, si se van a tirar... Eso es central. Bueno, si se van a tirar con todo, hoy Massa dijo esto de Milley. Escúchenlo bien, ¿se lo tirará en el medio del debate? Porque es un tema que incluso Milley ha demostrado que le pega muy adentro. Me refiero a los perros, que parece una locura. Le dijo esto, escúchenlo. Le tiró perro. Parafraseándolo, usted decía, necesitamos hechos, no palabras, y la definición del voto puede llegar para mucha gente con certezas que usted le dé. Que usted le dé. ¿Quién va a ser el ministro de Economía, el jefe de Gabinete, el ministro de Seguridad? Fíjese que a mí me piden que definan los ministros mientras el otro candidato habla con los perros y nadie le dice nada. Es como una cosa rara. No, si tenemos oportunidad con él, también le vamos a preguntar lo mismo. No le va a dar entrevistas porque solo da entrevistas en los lugares donde no tiene que decir. Bueno, entonces en todo caso no nos tiene que decir si le preguntamos o no. No se ha delusiones porque ni le va a contestar de los perros, ni le va a contestar de la venta de órganos, ni le va a contestar ni le va a contestar de la venta de órganos, ni le va a contestar de la eliminación de subsidios que representaría que los cordobeses paguen dos veces y media la tarifa de luz, ni le va a contestar de la eliminación del subsidio al transporte que llevaría el precio del colectivo de Córdoba a 722 pesos, ni le va a contestar tampoco de la libre venta de armas porque en definitiva no lo sabemos si nos da entrevista le vamos a preguntar ojalá que le dé ojalá bueno, hay un masa distinto también, no es tampoco el masa humilde de la noche de la victoria que se juntó las manos que pidió mesura que pidió que bajen la bandera de los sindicatos que no subió a ningún kirchnerista al escenario y es cierto hay como un masa más parecido al masa siempre hay un mensaje ahí porque hay un mensaje que está diciendo yo soy amplio vengo acá a una radio que claramente no es afín a su pensamiento el otro candidato no lo va a hacer bien, más allá de la chicana en todo caso el mensaje es este yo soy amplio yo estoy pensando en una construcción más amplia coherente con su propio planteo y retomando lo que decía del candidato a ministro de economía y demás fue audace ese planteo y no fue que se lo sonsacaron y lo dijo demás quería decir eso si vos me preguntabas hace una semana yo te hubiese dicho mira masa viene de ser ministro de economía dudo que esa cartera se la entregue a alguien que no sea propio ¿por qué? y porque vos no querés siendo presidente tal vez que la cartera de economía que además es tu expertise quede en mano de alguien que tal vez te discuta mucho bueno fue más allá y dijo estoy dispuesto hasta hacer eso ya lo tengo decidido se lo ofrecí y me dijo que sí voy más allá amplío el juego en serio y lo hago en la cartera de economía no en no quiero desmerecer ninguna otra cosa en otra que puede ser más discutible a ver Federico te escucho con esto mira respecto a tu comentario Facundo si masa sabe que tiene que ser más incisivo para intentar mostrar las debilidades que él considera que tiene en mi ley para intentar mejorar su posicionamiento electoral eso no hay ninguna duda y en la medida que nos acerquemos al debate y en los días posteriores entiendo que se va a intensificar esa cuestión de ser más incisivo y en el debate vamos a ver un debate mucho más dinámico primero porque es solamente entre dos segundo porque tiene muchas más libertades que antes pueden interrumpir se pueden mover se pueden hacer comentarios entonces seguramente también ahí se van a aprovechar ambos para intentar posicionarse respecto al otro candidato y me parece que va a ser con más que puede tener más repercusiones que los anteriores porque los anteriores si bien los medios la dirigencia estableció un ganador quien no estuvo bien quien no estuvo mal no generó demasiado impacto es decir los votantes de mi ley te decían que había sido mi ley el mejor los votantes de masa te habían dicho que masa había sido mejor por ahí la que generó más duda fue los votantes de Bullrich en el primer debate que no había estado demasiado bien pero después no había modificado demasiado el panorama ahora teniendo en cuenta que hay bastantes argentinos que no les gusta ninguno de los dos candidatos y que necesitan tener más información para tomar la decisión bueno un lugar donde se va a concentrar esa fuente de información va a ser el debate de este fin de semana y seguramente puede generar alguna repercusión en la cuestión electoral claro o sea sabiendo que acá al ser es una final porque son dos va a haber un ganador y un perdedor antes había ganadores y perdedores antes dijimos en el primer debate che que bien que estuvo Miriam Bregman bueno en términos electorales sacó los mismos votos pero pará en el segundo debate capitalizó muy bien Schiaretti porque dijimos che lo buscó todo el mundo en Google mirá esto ya te doy Javi ya te doy Javi ahora le voy a contar al final quien dijo esto esta fue una oportunidad que acabamos de perder nosotros nosotros mal logramos la chance de disputar la final la van a jugar dos equipos que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros por eso yo le digo a los dirigentes de Juntos por el Cambio que no lo tomen con tanta liviandad el tema porque nos va a costar mucho volver a jugar una final si tenemos que elegir dentro de 12 días entre el yerno de Moria Kazan y el novio de Fátima Flores estamos jodidos alguna cosa mal hemos hecho hay 6 millones y pico de votos que necesitan una representación y la verdad vuelvo a repetir dijo esta persona el concepto de que una cosa es elegir y la otra es optar y nosotros vamos a tener que optar porque la verdad que nosotros queríamos que eligieran a nuestra candidata no pedimos acomodar el vestuario lo nuestro era un cabaret llegamos en inmejorables condiciones con aprendizaje con gestión con senadores con diputados con un gran equipo pero bueno nos embriagó la soberbia la vanidad que es lo peor que te puede pasar cuando vos crees que no hace falta que alguien salga a la cancha votar a mi ley es lo que voy a hacer lo he dicho con claridad tengo con masa un freno ético infranqueable ¿quién lo dijo? yo ya sé pero no lo voy a decir no te lo digo mirá te digo una señal ¿cuánta gente del otro lado siente o piensa algo similar? digo más allá hay quien lo dijo fue Luis Juez lo dijo creo que en la radio por ustedes hoy Javi digo pero esto que dice Juez que es muy vemente que es muy chavacano a la hora digo lo digo bien esto tiene algunas expresiones vulgares muy coloquial muy coloquial gracias Analia para que no se no lo dije de forma pejorativa sino llega muy bien traspasa lo que dice después no sé si eso se traduce en un proyecto político o electoral ahora ¿cuánta gente Federico se siente así? y mirá cuando le preguntamos a los votantes de masa y de mi ley más de un 30% del votante de cada uno de ellos dicen que lo votan más que porque les gusta el candidato para que no gane el otro con lo cual es un porcentaje muy importante lo que habrá que ver repetí por favor repetí Federico ese dato cuando vos preguntás ¿qué te dicen? claro si yo al votante de masa y al votante de mi ley les pregunto vos estás votando a este candidato porque es el que más te gusta o para que no gane el otro o porque no te gusta el otro algo así dice y 30 y pico por ciento de los que lo votan a cada uno de ellos dicen que es para que no gane el otro para oponerte es un votante ahora vuelvo con esto los dos vos contaste Federico que ustedes trabajaron en la consultora si tu familia digo en la el cierre de Alfonsín Analia contaba yo recién le preguntaba hace 40 años que hace análisis político nosotros acá somos un poco más jóvenes vos no tanto Javi ahora 40 años después la democracia va camino a cumplir 40 años y te entrega este escenario electoral que acaba de escribir Federico que vos has sentido Sanalia que es que 3 de cada 10 argentinos y argentinas votan para intentar oponerse al otro bueno pero así todo el sistema del ballotage tampoco es que es una cosa tan novedosa así son los ballotage porque en todo el mundo es así cuando quedan dos los que no votaron a estos dos en la elección general los otros que hacen tienen que optar porque lo que se habitualmente se dice el menos malo lo que pasa que en algunos vos conocías a los dos candidatos acá conocés a uno solo como gobierna quiero decir ya que en mi ley es diputado le digo me parece que por ese lado ahora yo pregunto en base a lo que va a pasar el domingo en el debate si los dos están muy parejos a los dos cualquiera de los dos tendría que arriesgar para ganar más o más o menos mantenerse para no perder para no perder votos siempre arriesga más el que va segundo o tercero el que va primero en general digo por lo menos en general se mantiene en esta es una situación que ganó las elecciones generales hoy como es un ballotage bueno estamos en una situación complicada yo creo que los dos tienen que los dos han tenido campañas muy muy diferentes y muy concretas ahora van a buscar el voto nuevo no el voto que ya tiene sí pero digo me parece que tienen que mantener no pueden salirse tanto del esquema que tenía que ha sido un esquema medianamente exitoso para los dos me parece moverse mucho no sé sí ¿Erico? en mi opinión van a intentar independientemente de todo lo que puedan instalar el mismo día el debate sobre todo se van a preocupar de que los temas que queden en la semana que va a restar entre el debate y la elección sean los ejes que les conviene a cada uno es decir que no sea más a los ejes que él cree que tiene que pensar la sociedad para votarlo a él y mi ley los ejes que a él le conviene o le interesa que se debatan en la última semana en beneficio de él entonces me parece que hacia ahí vamos a ver casi con el mismo lenguaje dos búsquedas absolutamente distintas de las cuestiones a debatir ese día pero no pensando solamente en el efecto de ese día sino pensando en el efecto de los días posteriores bien yo me preguntaba antes y obviamente les agradezco tanto a Federico Aurelio como a Analia desde el franco que podamos analizar ¿a qué se parece? ya que hablamos un poquitito de historia que miramos para atrás ¿a qué se parece mi ley? el experimento mi ley la experiencia mi ley vos habías mencionado buscaba alguna foto de Menem en campaña con las patillas ¿lo llegaste a entrevistar en campaña? no, no en campaña no ya como presidente ya como presidente sí, varias veces con las patillas el poncho vos recordabas el caballo claro yo recordaba digo salvando la diferencia porque digo ¿a qué se parece? para analizar un poco como personaje como personaje pero era diferente porque Menem tenía un respaldo institucional a ver que es J claro obviamente era alguien que surge de un espacio ahí lo tenés tradicional ahí lo tenés claro bueno este Milley es un outsider es diferente desde diferentes ritos pero Menem llegaba con promesas que parecían disruptivas revolución productiva salariazo llegaba como una suerte de giro a la izquierda después terminó haciendo gobierno para la derecha sí sí, sí eran propuestas peronistas pero no era una cosa tan disruptiva yo para mí no desde la propuesta sino que la imagen era muy disruptiva no tanto sus propuestas porque eran marcadas en una cuestión peronista una foto de Carrió con el crucifijo porque para mí también cuando Carrió empezó con ese personaje medio medio místico donde ella decía que veía que recibía como unas voces Menem traía las patillas y Milley el pelo desordenado más allá de que tiene patillas también pero yo creo que tiene unas características muy visuales también pero es más visual porque Milley en este sentido es mucho más disruptivo en relación a lo que propone claro es algo absolutamente diferente ¿se parece a alguien? yo lo veo muy parecido a la elección de Brasil Bolsonaro Lula Bolsonaro Lula claro más porque ahí es Bolsonaro tampoco tenía trayectoria política alguien que también tenía un discurso muy polémico con propuestas de acuerdos minoritarios como son las que tiene Milley casi todas las propuestas todas las propuestas que tiene Milley no llegan al 50% del nivel de acuerdo sin embargo él está capitalizando lo que hablábamos antes de la vocación de cambio que tiene la gente independientemente de las propuestas que representen los candidatos claro y en ese sentido lo veo con más similitud a eso y aparte el espacio de Lula tiene muchas similitudes también con lo que hoy representa el peronismo de Maza entonces desde esa óptica que hay muchos parecidos sí efectivamente coincido coincidís ahí está mirada sí, claro es más asimilable a lo nuestro a lo que teníamos nosotros anteriormente a lo que estábamos hablando de Lilita y Menem que eran como más institucionalizados dentro del sistema incluso incluso lo era Patricia Bullrich sí era el sistema sí, sí absolutamente no los veo fuera del sistema ni a Bullrich ni a Menem y a Milay sí y a Milay lo veo sí absolutamente fuera del sistema pero la incursión de Macri no lo arrastra hacia el sistema volvemos con la discusión le da apoyo para mí le da apoyo era un co-gobierno ¿te imaginás un co-gobierno? no, bueno no sé después del 19 no sé si llegan a ganar no sé que puede llegar no sé qué puede suceder al post pero para lo que es la campaña si a mí me preguntás a mí me parece que estuvo bien Macri en hacer lo que hizo en fidelizar ese votante de Patricia Bullrich y ahora se corre en fin son todas situaciones que se que actúan en 15 días por eso es de esta voraje claro claro ya te despido en la liga que te tenés que ir Federico hizo bien Macri y coincidiste ahí con la liga bueno Macri hizo lo que él creía más conveniente políticamente para él seguramente para sus intereses pero pensando en que de ese 33% que no votó a ninguno de los dos candidatos casi 25% fue votante de Bullrich por supuesto que a ese casi 25% el apoyo de Macri y de Bullrich lo ven con unos ojos claro entonces ahí no hay que confundirse la imagen que puede tener más negativa que positiva Macri con esta decisión porque está pensada está apuntada a ese segmento a esos 25 puntos y sin duda a esos 25 puntos le genera más ganas de votar a Milley que menos esta decisión de apoyarlo más tranquilidad los tranquiliza que haya que esté como un Macri que haya estado como un Macri atrás porque lo que más genera a Milley es la interés ¿con la fantasía de un co-gobierno o lo ves todavía muy lejana es muy largo plazo pensar en si van a co-gobernar yo estoy como en el electorado es imprevisible Milley no se habría de decir que puede suceder claro porque también muchos hablan Férico de cuánto durará esa relación Milley-Macri tanto dura y sobre todo la incógnita que puede generar estas propuestas que está presentando Milley que son muy disruptivas que no tiene la autonomía legislativa y que ya muchos dirigentes de Cambiemos que a lo mejor lo apoyan políticamente respecto a Maza a Milley pero que han manifestado públicamente su desacuerdo con muchas de las propuestas que tiene Milley entonces hay mucha incertidumbre de qué tipo de medidas y qué tipo de gobierno puede llegar a gestionar eso es lo que lo que concentra Milley en estos últimos 10-12 días es una sensación de mucha imprevisibilidad y esta cuestión además que sobre todo más en las mujeres esta situación de ser una persona autoritaria irascible y que digamos por lo menos de lo que nosotros vemos en los estudios es que esta cuestión que aparece con sus pares o en la tele y demás lo que se teme es que se vuelque a la sociedad en su conjunto esta cuestión de mala onda que él esta tensión que él provoca y a mí me parece que esto es lo que de alguna manera va a terminar digamos es lo que va a pensar ese votante que hoy está indeciso que precisamente son mujeres estamos viendo mujeres hay jóvenes que están otra vez en una situación un poquito más de indecisión que estaban que estaban antes totalmente con 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 Milley y bueno y este es el punto para mí la clave es la cuestión de esto que decíamos tirarse a la pileta el piletazo este sin agua esto es lo que es lo que va a decidir el voto el salto al vacío y bueno pero por eso digo es lo que él agregó yo soy liberal propongo esto y esto pregunta él esto es saltar al vacío pero lo pregunta porque él contesta que no porque tiene que hacer una respuesta a la opinión pública te agradezco te dejo cerrar a Federico Federico tu cierre dale bueno esto que estaban comentando y que mencionaban en el audio de Milley es uno de los ejes a tener en cuenta de lo que piense la sociedad de acá al día de la elección es decir la Argentina puede estar peor o no si los argentinos que consideren que ya no pueden estar peor no van a tener miedo al cambio no va a haber un salto al vacío si los argentinos se convencen de acá al día de la elección que los argentinos pueden estar peor entonces van a ver con ojos más críticos ese cambio por ahí van a ver a lo mejor yo quiero el cambio pero este no es justamente el cambio que yo pretendo y pueden rever su posición es uno de los grandes ejes que va a ver ver cómo se desarrolla de acá al día de la elección bien Federico abrazo grande gracias gracias